Finalmente llegó el día, Clau. ¡Ah! Llegó el día, 3 de septiembre. ¿Cuántos mails después? ¡Ah! Deja tus mails, horas de trabajo, desveladas. Clau te manda muchos mails. Pero, amigo, estamos aquí. Estamos en el escenario del Auditorio Nacional. ¿Te imaginaste alguna vez estar aquí? Sí, pero estaría Luis Miguel. En la primera fila viéndoles, Miguel, a Emanuel y Mijares, que los venimos a ver hace un par de semanas. No, amigo, llegó el día, 3 de septiembre, Zelda Symphony of the Guardians, por fin. Estamos a unas 20 minutos antes de que empiece el último ensayo y posteriormente viene el concierto. Pero, pues, estábamos platicando y se nos ocurrió hacer un deal de seguridad. Dijimos, bueno, vamos a sentarnos y hacerlo aquí. Tenemos una gran vista, un excelente venue. Mira, es que también no podemos agarrar mejor un momento para hacer el evento, claro. Porque en octubre está Wind Waker HD y en noviembre está Link Between Worlds de 3DS. Y, bueno, el otro no sabemos cuándo va a salir. Yo creo que como en unos dos años, el original de Wii U. Pero vamos a empezar por Wind Waker HD, si quieres. Sí, de Wind Waker cuando lo anunciaron, como que toda la gente, incluso tú y yo nos quedamos de ¿Really? ¿Wind Waker? ¿En HD? Yo estaba bien contento. ¿Por qué no? O cualquier otro. A mí me dio gusto por todo, como el trasfondo que tiene Wind Waker cuando fue lanzado, ¿no? O sea, que todo lo que significó en la parte técnica, en la parte artística, todo el self-shading. Pero, no sé, creo que al final de cuentas la gente como que termina por estar contenta de recibir esta entrega en el Wii U. Yo creo que, o sea, ya entendí que tú me decías la primera vez que anunciaron el HD. O sea, porque cuando anunciaron el Wind Waker en el Gamecube, yo estaba vuelto loco, güey, de felicidad. Y veía a toda la gente revolcándose porque no era Ocarina of Time. Pero cuando anunciaron esta versión HD y anunciaron que tenía así como mucho bloom, a mí no me hizo como mucho sentido que tuviera tanto volumen cuando la intención del juego era ser como tan caricaturesco, ¿sabes? De acuerdo. Y ya después, no sé si ustedes pueden ver, pero las primeras imágenes que enseñaron y las del juego final, le bajaron muchísimo a eso y lo hicieron como mucho más caricaturesco. Pero, ¿estás de acuerdo que cuando anunciaron Nintendo como que fue un cambio muy brusco para los fans por el estilo de arte al que estaban acostumbrados, no? Que era como de... Sí, porque, digo, en el DS habíamos tenido Phantom Hourglass y habíamos tenido Spirit Tracks que continuaban como con este cartoon link. Con la dirección visual. Y yo creo que lo que va a estar muy chido es que para mucha gente Wind Waker va a ser quizás la primera vez que lo jueguen. Y en mi opinión es el mejor Zelda de todos, ¿sabes? O sea, porque es un Zelda... ¿En serio? Es un Zelda que te deja ahí en estas islas y que tienes todo el mar, ¿sabes? Y que es como la misma escala que tenía el primer juego cuando éramos niños. Exacto. Y que decías, me voy a perder aquí. Creo que el sentimiento de estar navegando en esas aguas y bajo esa música es como algo inigualable, ¿sabes? O sea, es como tienes todo ese mundo tan vasto para ti de exploración. Y a mí lo que más me gusta fue, de nuevo, la dirección que tomó de arte en el estilo visual que tomó Nintendo con esa entrega. Y me gusta... A mí me parece Wind Waker que es una gran entrega y que le hace justicia. Porque cuando salió, me acuerdo que incluso el propio Onuma decía que tal vez significaba el fin de la serie de Zelda. Porque el número de ventas no era el que ellos esperaban en su momento. No, pues es que venía de Ocarina of Time y de Majora's Mask. O sea, ¿cómo superas esas dos? Sí, tenían que ver... O sea, Zelda... Nosotros pensamos en que es una serie que queremos muchísimo, pero realmente no vende... O sea, sí vende muy bien, pero no vende, como decir, un Call of Duty, ¿no? Que creo que eso es algo que de repente mucha gente igual no tiene perspectiva. Porque son juegos muy populares, ¿no? Pero dentro de los intereses hay un nicho, un segmento muy específico. En el cual pueden lograr vender un promedio de entre 4 a 7 millones de copias. Los cuales son bastante. Pero jamás van a superar, no sé, 9, 10, 11, 12, 13 millones de copias como otros títulos. No, para nada. Entonces, es difícil. Pero también a mí me gusta como que cada cosa que hacen en Zelda se toma mucho el tiempo. Tanto en la música como en la dirección. Cuando está Fujibayashi o cuando está Unuma o cuando está Miyamoto. Vamos, cada uno tiene su estilo. Y sin embargo ha sabido diferenciarse como el estilo que tiene cada uno. Y yo creo que a mí Wind Waker me fascina mucho lo que vimos en su momento. Y yo estoy emocionado con la idea de que está a nada de salir. O sea, está a nada de salir. Miren, es un Zelda, digo, para nada más resumírselos, es un Zelda... Ya te puse Luis Miguel. Ya, ya puse Luis Miguel. Ya. Gracias, auditorio, por poner Luis Miguel. Es un Zelda que yo creo que muchos van a disfrutar quizás por primera vez. Y que creo que los que le den la segunda vuelta quizás de principio se vieron como alienados ante decir, este es Link caricaturazos que no me late. Pero yo creo que cuando vuelvan a... O sea, ya crecieron y ya empiecen a jugar otra vez ese Zelda. Van a encontrarse con un Zelda casi perfecto, ¿sabes? Y que debería ser donde la dirección de la serie continuara. Porque a mí se me hace como... Y con Skyward Sword, aunque está increíble Skyward Sword, se me hace como que es... ¿Como un poco más serio? No, más bien lo que se me hace es como que está muy pausado. O sea, como que la experiencia no es simple, es de que tú vas en un barco, llegas en una isla y solo te bajas, no hay un loading, ¿sabes? Ya. Y creo que en Skyward Sword, el hecho de que todo tenía un loading... Estás volando, que aterriza. Te rompía como el ritmo o la ilusión de tener este mundote. Entonces, creo que Wind Waker es un excelente Zelda, si no es que el mejor, el mejor diseñado, los mejores dungeons, el más bonito, el que tiene el link más expresivo. Eso que te dice, los mejores dungeons, la parte también del link más expresivo. Pero además yo creo que eso responde como a que la gente esperaba como anunciar un Zelda nuevo como tal o ver algo antes de tener que jugar una remasterización en HD. Pero yo creo que también lo que hace Nintendo es como bastante inteligente, ¿no? De, vamos, te vas a sacar una remasterización, después te entregó un Zelda en 3DS, mientras tanto estamos trabajando en otro Zelda, ¿no? Que posiblemente vas a ver. Y te habla de que su manera de remasterizar o relanzar juegos es como muy interesante, ¿no? Porque no nada más es como sacarlo en HD, sino es darle el tratamiento de que tiene más dificultad, si tú así lo decides. Claro. Tiene el Hero Mode. Exacto. Tiene la, tiene esta cámara que funciona perfectamente con el GamePad del Wii U. Y creo que estar tomando fotos y subirlas a Miiverse va a hacer algo como interesante para los Asher y los demás fans de Zelda en el mundo. Y luego, para rematarla, amigo, Nintendo te anuncia un bundle. No, 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 no. La que con la figura de gano, ¿eh? Eso ya es este masoquismo, claro. ¿Y si ya, 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 ¿dónde va a meter la consola? O sea, yo que no sé hacer, checa, no sé si voy a comprar el bundle de Wii U porque ya tengo un Wii U o si voy a comprar la edición especial de ese Zelda que trae el Ganondorf este precioso que a mí, en mi opinión, se me hace el mejor Ganondorf de la serie. No sé qué va a ser, Chance y comer atún y maruchan por todo el año. Ay, va a estar cayón porque aparte se vienen muchos títulos, pero la verdad es que vale mucho la pena, o sea, creo que Nintendo cuando hace ese tipo de cosas las hace muy bien. La verdad es que creo que no hay quejas en ese sentido con Nintendo, ese tipo de paquetes. Y aquí no es la excepción, lo que hemos visto, la figura, la verdad es que luce preciosa y toda la gente ya está más que pista, este, con las pilas puestas. Y, pues, ese es por un lado, pero también está Between Worlds, que fantástica recepción que tuvo en E3, me acuerdo que tú y yo lo vimos. Y yo me quedo muy satisfecho con lo que vi en esa versión de 3. Y es toda la parte creativa de este link cuando se pega como a la pared y después como que sale a las plataformas. No sé, me gusta mucho eso. Eso está bien interesante. Yo más que nada busco como jugarlo y como tener este, tener ese juego, el diseño de los dungeons y todo eso. Pero, fíjate que el estilo de arte no es, no me agrada tanto porque creo que se aleja muchísimo del estilo de arte que tenía Link to the Past, que es el juego en el que se está basando. Y que ojalá y no se base tanto en que sea una calca del juego, ¿sabes? O sea, si bien tenían que ser fieles en la manera, en el aspecto visual del juego, creo que al ser otro juego diferente y que es mucho tiempo después de este juego, me gustaría ver las alteraciones que tiene este mundo y sobre todo retomar esta dualidad que tienen muchos juegos de Zelda, que es estar en un mundo y en otro, ¿sabes? A veces estás en el futuro, a veces estás en el pasado, a veces puedes cambiar las temporadas en los de Game Boy Color y en este puedes cambiar entre estar en el Dark World o en el Light World. Entonces, si lo cambiaron lo suficiente y si tiene un diseño de dungeons que le haga justicia a la serie, pues sabemos que es tradición que sea un buen Zelda, ¿sabes? De acuerdo, además un poco como el trasfondo de cómo surgió todo este título es que todo el mundo se esperaba que íbamos a una entrega de Zelda en el 3DS, pero no se esperaban que estuviera relacionado con Link to the Past y la historia también aquí es que o sea, Miyamoto en su momento quería hacer este juego, o sea, como rehacerlo prácticamente junto con a Onuma y después a Onuma le dijo, es que déjame a mí también hacer como mis propias ideas, mis propuestas, ¿no? Entonces como que llegaron a un punto interminable que dijeron, bueno, va a tener muchos elementos de Link to the Past, pero también al mismo tiempo va a tener cosas nuevas, ¿no? Que va a ofrecer la serie. Entonces, creo que puede ser como un híbrido bastante interesante, amigo, lo que pinta. A mí me gusta cuando dejan a Onuma, cuando Miyamoto deja a Onuma hacer lo que quiera porque ya vimos ahí Mayoras Más. Que digo, si Mayoras Más para muchos, para mí no, pero para muchos peca de ser como raro, a mí me encanta como ese tipo de raro que es Zelda, ¿sabes? Porque todos los celdas son raros, pero ese en específico como Mayoras Más se me hace como que le dan al centavazo en la rarez de los celdas y esperemos que dejen a Onuma hacer su trabajo. Claro. Digo, que él no es el director, el director es el que dirigió el minijuego de Nintendo Land. De Battle Quest. Sí. Entonces es un nuevo director de Zelda. Pero eso está padre, pero eso está padre porque le están dando también cabida a un nuevo, le están dando paso a una nueva generación, ¿sabes? De personas que creen que son lo suficientemente talentosas como para hacerse cargo de un proyecto tan importante, porque no estás hablando de un Wario, no estás hablando de algo que es related to Nintendo, estás hablando de Zelda, es una entrega de Zelda que pertenece como tal a una serie que es de las más populares y aclamadas de los videojuegos, de la cual por ejemplo hasta hay conciertos en Sinfónica. Y que güeyes como Claudio y como Asher dicen, oigan, ¿por qué no traemos esto? Y que la gente responde muy bien con todos los boletos vendidos prácticamente, entonces esto es un éxito y amigo creo que nos tenemos que ir porque Jason nos está buscando, pero ¡Nos vamos! Yo soy Asher. Yo soy Clau, ahí nos estamos viendo. Bye.